Con tristeza, de nuevo, tenemos al ADP llamando a suspender clases, a dañar el derecho a la educación que tienen los más pobres de la República Dominicana, pidiendo un aumento de un 25%, cuando el 4%, que ha sido un sacrificio contundente para la mejora de la educación, se ha ido mayoritariamente en aumentarle los sueldos a los maestros. Gracias. 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 Gracias.